Chachaince que he tenido mil cosas todo el bien y todo mal del mundo Yo he tenido solo a ti Y no te perderé, no te dejaré por buscar nuevas aventuras Hay gente que ama muchas cosas y se pierde en la strada del mundo. Yo que amo solo te, yo mi fermero y te regalero aquel que resta de mi juventud. ¡Viva! 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 Yo que amo solo te, yo mi fermero y te regalero aquel que resta de mi juventud. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video